¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? ¡Estamos super felices el día de hoy! ¡Así es! Rafa está loquito. ¿Qué estás comiendo? Me comí miel con chocolate. Eso es asqueroso, Rafael. Rafael, suelta eso. Ay, a ver el chocolate amargo, ¿está bueno? Les vamos a contar, polinesios, el día de hoy estamos en Los Ángeles y quisimos aprovechar para hacer un video super padre para todos ustedes. Imagínense hacer el tag del supermercado sin ver nada. Cada uno va a tener 5 cosas que tienen que buscar en el supermercado. Obviamente yo sé que Karen y yo vamos mucho al super y vamos a poder. Y es por eso que este es el tag del supermercado sin ver. Karen va a ser la primera, necesita ponerse sus falses de los ojos que ya compramos. Algo que no puede faltar son los lentes. Ya, guarda mis lentes. Guarda, ya les dije que está mi funda en mi mochila. Vamos los de shopping, hermano. Y la viejamos ahí. 6 horas y media después. Llevo a Karen que ya no puede ver nada. Ay, Karen. Es que ya me estaba tan nerviosa que me vayas y me tienes algún ritmo. Ok, te voy a decir 5 cosas que tienes que conseguir en el supermercado. La primera es ositos de gomita, limpiador para vidrios, agua embotellada de las que me gustan, tortillas de taco duro. Dios santo. Y la última va a ser frituras de papa. ¿Puedo preguntar que me digan a ver a la derecha? Sí, sí, puedes preguntar eso. Ok, vamos a por el limpiador. ¿Entré? ¿Qué haces? ¿Entraste solo al pasillo? Entré al pasillo. ¿En qué pasillo estás? Ay, estamos en las medicinas. Vamos a ir más para allá. Estoy en donde están los jaladores. ¿Qué les pediste? Ay, qué rico, qué rico. ¿Dónde piso? Díjense. Me voy a usar pasos a tus hermanos. Te pedí limpiador de vidrios. En los olores, en los olores. Estás en los olores. ¿Ya se acabó? ¿Se acabó el pasillo? Sí. No. Es este pasillo, estoy segura. Si no es de vidrios. ¿Dónde estoy? Debe estar aquí. Ahora el otro pasillo de al lado. ¿Es este? Gira, ya ve girando, ya ve girando, ya ve girando. Listo. ¿Qué está pasando? Ana Karen, suelta a la hermana. Sueltame un koala. No, ya sueltame. Ya, tienes que seguir. En este momento los limpiadores de vidrios. Ok, toallitas limpiadoras para pisos. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No, dije de vidrios. Ay, de vidrios. Te dije limpiador de vidrios, no de pisos. A ver, aquí están. Avancemos. Este es imposible. Este, voy a llevar este. Tenemos nuestro primer objeto. Avanza niña, ya deja de estar pensando tanto. No. Seguramente aquí van a estar las papas o las tortillas. ¿Qué es esto? Rafa, encontrá las que te gustan. ¿Estás segura que no estás en merro? Ay no, no sé cuál es Gigi. Esta, esta voy a llevar. ¿Esta? ¿A dónde quieres ir ahora? Un poquito más allá. ¿Más derecho? Sí. Más aguas. Hay más aguas aquí. Papas. Llegaste las papas. Ve, 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 ve. Aquí hay papas. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Papas? Sí. Ok. Solo te faltan dos objetos. Todo es refri. Si quieres, abre un refri. Si quieres puedes abrir un refri. Pizzas. Sí, es comida congelada, no, este, tacos, gomitas. ¿Estás? Todo es refri. ¿Qué están destrozando ahora? Estadí. Pues best sellers. ¿Best sellers? ¿Cómo que best sellers? Sí, o sea lo súper común, lo pueden aquí lo best sellers. Esa granel. Aquí está enfrente de ti. Las tortillas. ¿Esto son las tortillas? ¿Qué es esto? Salsas, chiles. Estamos en la parte mexicana. Es que aquí hay unos cartones, están muy grandes, así no vienen los tacos. Tienen como que se rompieron. Sí, creo que es esto. Ok, ahora te faltan las gomitas. Ok, ya estamos en el siguiente pasillo. Aquí. ¿Por qué hueles así las cosas? Estamos en los chicles. Puro. ¿Qué es esto? Gomitas, gomitas submarino. Te dijeron de osito. No cualquier gomita. Pero son muy paquets muy premium, ¿no? Ay, no sé. Tiene como mucha goma. Esto puede ser. Pero no siento sus patitas. No te pasa. Creo que es esto, están cuadraditos. Nos llevamos estos. Nos llevamos estos. ¿Cómo terminaste con este y nada? Llevamos estos. Vale, pues ya estamos aquí con Karen. A ver, quíratelos estos. Díquete abajo del ojo. ¿Dónde estamos? Sí, es mi. Ay no, burbuja multiusos. ¿Te dejaste? Ay no, nadie. Son de tortilla, no son de papa, lo siento. No, son cazuelitas. Ay no. Y te hayas agarrado a nosotros los que no querías, que decías que la caja estaba grande. ¿Era eso? ¿Qué son? ¿Qué son? Karen tuvo dos bien acertados. Ay no, estuve tan cerca. Es el turno de Lesslie. Bueno Lesslie, 5 cosas que vas a tener que encontrar. Croquetas para gato. Electrolitos. Eche polvo de bebé. Carne de hamburguesa. Y un inflable para ir a nadar. Vamos a dejar así en el pasillo central y ahí ya se tienen que mover sola. Ay no. Agárrate del carrito. Ay que horrible, va muy rápido. ¿Sabes de quién se parece Lesslie? Al señor, al de los Simpsons en la narizón. Mr. Burns. Se forró así toda su narizón. Tiene miedo. Mira, de este lado Lesslie, ese donde está tu mano, están automóviles, viaje y electrónicos. Y del otro lado, que esté frente a ti, comida. Oye, ¿ya estamos en una esquina? Ya. Son hieleras. Aquí pude encontrar el inflable. Está horrible. Ay aquí, está pesado, es como un inflable. Necesita hacer de ruedita. No, espera, espera. Tienes como una psíquica. Este, ahí está. Ok. Siguiente cosa que quieres conseguir. Espera, agárrate el carro. Ok. Si te metes aquí, Lesslie te vas a meter en un pasillo. Ok, aquí ya. ¿Qué? De perros. Sí, esas son dos cosas de perritos. Vas a conseguir aquí unas croquetas de gato. Está rapidísimo, Lesslie. ¿Qué le pasa? Ay, croquetas así. Pero son de perros, se ven muy duras. A ver. ¿Cómo vas a saber la diferencia entre gato y perro? Lo vas a ver ahorita mi chavo. Necesito irme a donde está todo lo de gato. ¿Cómo vas a saber que son latas de gato y no latas de perro? Porque las latas de gato son así. Así como. Son como si fueran sardinas y las de perro son largas. Ok, esto es de gato. ¿Esto es de gato? ¿Estás segura? Ok, échale al carrito. La carne de hamburguesa congelada está buscando Lesslie ahorita. Ay no sé qué es esto. Papá. Entonces aquí debe de haber carne. Aquí está. Es esto. ¿Cómo sabes? Vienen divididas, están en redondo. O sea no podrían ser waffles. A ver. Es que sí parecen. Puede ser que sea jamón. ¿Jamona? Sí, sí es eso. ¿Sí es? Ok, Lesslie dice que sí es. Lo que pasó es que no encontramos los electrolitos, entonces ahora le voy a encargar un enjuague vocal. Ok, Lesslie quiso entrar a este pasillo. ¿En qué pasillo estás? Hay toallas. ¿Cómo sabe? O sea apenas y la rosó. Niño, porque usamos toallas. No, no queremos toallas. Órale, ¿qué es eso? No, no. No. No, no. Este no es el pasillo. Este no es el pasillo. Dice que es el pasillo. Es en la central. Estás en la central. Ok. Quiero otro pasillo, el siguiente. Ok, entras al siguiente pasillo. ¿Qué es este? Son estos. ¿Qué has llamado tú? Encontré una cosa que tiene que comprar. ¡Huesos! ¿Es un enjuague vocal? ¿Segura? Sí. No tires las cosas, agárralas con cuidado que nos van a correr de aquí. Es esto. ¿Esto? ¿Eso es? Sí. ¿Cómo sabe? Tienes los 5 objetos. Vamos a llevarte al lugar. Lesslie, llega el momento de que veas qué fue lo que metiste al carrito. ¿Estás lista? No. Eso se va a llevar las pestañas, Karen. En serio, ve como se le hace el párpado. Ay, ya dice. 1, 2, 3. Sí, era hamburguesa. Sí, era hamburguesa. ¡De gato! Está en flotador. Es redondo. No, era muy bonita. No, eso es como una camita redonda. Fórmula de bebé y ensayo boca. Ahí está. 4 de 5. 4 de 5. Dios santo, lo logró Lesslie. Oigan, estamos aquí en la sección del supermercado. Para empezarle a Rafa a poner sus parchecitos en los ojos. Aquí estamos. Y te quedes viejito. ¡Lecita! Oye, como que están chiquitos sus ojos. Me lo pusieron mal. Karen te lo puso mal. Ahí está. 5 cosas que tienes que buscar es un brasier, un fabricante para carro, unos plumones, un exprimido. Una almohada de decoración. ¿Qué? Ya me siento muy al intemperie de que alguien me puede golpear. Póntate tu carrito. No, esto es demasiado. No, esto es demasiado. No, está ciego. No sé cómo aguantar. Me está dando, me está dando. Espérate, no me muevo en la sección. Karen, yo me la cargo. Es un mes de gorro. Quieren traer ese pasillo. Ok, este pasillo está raro. Ah, aquí están las almohadas. ¿Esta? Esta puede decorar bien. ¿Esta? Esta es de decoración. Ok, ahora llévala al carrito. Escuchen la voz de Karen. Por acá. Oh my God. Ven, vamos. No, no. Más. 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 Ay, está más bonito. Este, porque el de pronto está muy largo. Tráelo. Más. No, se están moviendo. Oigan ya. Ok, tengo la primera cosa. Estoy tocando platos, lo que significa que estamos cerca de las cosas en el exprimidor, a ver qué es lo que estamos buscando. Este es el pasillo. Este es el pasillo, ¿no? Es este, es este. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? Este es el exprimidor. ¿Es ese? Sí, este es el exprimidor. Llévalo a tu carrito. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Explora. Plumones, a ver, espérate. Si estamos aquí, a ver, las plumas deben estar enfrente. Dios mío. Ay no, son tantos kits. No, no voy a saber si son plumas, lápices o moldes. A ver. Híjole, estos son plumones gruesos. Estos deben ser plumones delgados. Sí, voy a irme por estos. ¿Cómo te sientes? Ya tienes tres cosas. Pues creo que fue rápido, ¿no? Más rápido que Karen sí. Karen se tardó un bueno. Puedes checar que es de tu lado derecho o tu lado izquierdo. Ya estamos en la ropa porque la ropa tiene alfombra siempre. Oye, esto es muy varonil, hermano. O sea, te puede quedar a ti a ver cómo es. Seguro es de mujer. Claro. Descubrí que estoy en la de niños porque la ropa es chiquita, pero no es bebé. No sé si es niño o niña. Pero igual no importa porque necesito un brasier. A ver. ¿Y esa en qué sección está? ¿Dónde está nuestro carro? ¿Qué hacemos? Llévame al central. Ok. Karen, ¿por qué te hagas así? ¿Yo? Sí. Es que me mareo, o sea, me empieza a doler acá. Karen, no seas así. Listo, ya estás en el central. ¿Acá? Tú quieres estar de este lado y de este lado. Ok. De los dos lados. ¿Dónde quieres ir? Propa interior. A ver, de este lado. Ya. Espérate. Es un vestido. Ay, me voy a hacer pipí, hermano. Me toqué esto y ya pensé qué era. No es cierto. Ya. Está enredado. Está bien small dijimos. No, no dijiste small small. ¿Seguro? A ver. Son dos, ¿no? Es un combo. Es una promoción. Como en este supermercado no existe la sección de autos, no podemos encontrar el aceite de autolubricante que vamos a cambiar por una Barbie. Tiene que ser una Barbie maestra. Sí, no, no. No, ni siquiera sabe si existe. Sí, no, ni sabe. Es de las clásicas. Una Barbie rubia. Sí, Barbie rubia. Aquí. Seguro. Estabas entrando. Ok. No, ¿saben qué? El problema de los empaques de juguetes es que todos son iguales. Es que esto no sé qué es. O sea, yo podría pensar en que es una Barbie. Ajá. Estrabil está en la sección de DC Superhero. No, no, estas no son. No, es que las Barbies son largas. Voy a checar también del otro lado. Ay Dios. Ay Dios Santo. Tiene el tamaño perfecto de Barbie. Bordados en la caja. No, esta seguro sí es una Barbie. ¿Cuánta se va? Esta me la voy a llevar. Ok. Otra Barbie. Esta debe ser rubia porque las que son caras pueden ser de un buen de colores de pelo. No me voy a arriesgar. Esta, esta es la Barbie rubia. Ok. Echala a tu carrito. Echala a tu carrito. Ven, siéntate aquí hermano mío. Me van a pegar en las espinillas. Aquí. Tengan cuidado, no me van a arriesgar las espinillas. ¿Dónde? No me subo ojo. Ay que horror. Ok, a ver Rafa, ¿qué pidió Lesslie? No veas. Un exprimidor de limones. Ay amarillo. Un brasier. En combo. ¿Lumones? No sepas de cómo lo logré. Un cojín. Muy bien. Y la Barbie rubia. Ay no, no volví. Si dijiste de Barbie maestra, les dije de toda profesión. Una clásica. Ay igual cuatro hermano. Va a estar perfecto. Cuatro, vamos. Dame cinco. Pero fue mi última mala decisión. Eh, ¿quién perdió? Digo que yo, yo perdí. ¿Quiénes son los reyes hermano? Sí. ¡Nos andres! Polinesios, ya salimos del supermercado. ¿Quiénes son los ganadores? Eso ya lo dijeron. Queremos recalcar. Queremos saber, los polinesios, donde más quieren que hagamos este reto como de sin ver, hacer algo. Entonces pongan en los comentarios qué es lo que quieran y los comentarios más likeados son los videos que vamos a hacer sin ver. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así tenéis mucho mucho amor y nos vemos en el siguiente video. Adiós polinesios. ¡Los amooo!